La misión a veces no se rompe, es un sensucito, es limpiar un club, es cambiar el filtro. Pero tú sabes que los mecánicos son... Este país se hizo para los estafadores, este país no es para más nadie. Y no es porque... y ahorita el puto vuelve otro. No es que eso, es como una selva. Tienes que coger, por eso el que más claro es, que más vente. Tienes que coger aquí todo y no lo mire así. Te voy a explicar el por qué. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero y a veces te demora mucho tiempo en arreglar una cosa y si no la resuelves, perdiste el tiempo. Entonces es mejor ir al seguro, pon la transmisión que es y ya. Porque eso que te estoy diciendo, el sol, estás probando, pero estás perdiendo tiempo. Te puede costar ese dinero y no resolverlo, o sea, perdí mi tiempo. Que fue lo que me dijo el cuerpo de electricidad de la transmisión. Ajá, la caja de vámonos. Pero si eso lo haces tú, a lo mejor, utilizando tu tiempo y no el tiempo de los demás, a lo mejor te ahorras ese dinero. Pero hazlo tú, ¿quieres que te enseñes? ¿Quieres que te diga dónde buscar la caja de vámonos? Yo te digo todo eso, te doy tu salud. Porque yo llegué aquí ayer, ayer fue que yo llegué aquí a la policía. Mira, coge una llave bien en el autopark. Zafa el cárter. Un plástico, una cubeta, sacas el aceite, rara, saca el cárter, rara.